Estoy vendiendo la paleta entera de piezas para la X-Speed 150cc cromada, todo por Puerto Rico, piezas surtidas, $500 de la paleta, tiene de todo, todo de plásticos de 150, de X-Speed 150 de United Motors, así que el que quiera las paletas, mañana mismo, más el costo envío, una paleta entera, pura pieza, hay más de 100 piezas de plástico aquí, $500 para el primer deal de MRP que se quiere llevar las paletas, tengo 5 paletas de puras piezas de X-Speed, hay piezas cromadas, piezas con fibra de carbón, mira cuántas piezas de fibra de carbón hay, increíble, que se las quiere llevar, que nos llamen a Miami, y se lleven todas las paletas de piezas de plástico de United Motors.